...ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos... ...uno de los dulces más deseados en la Navidad es este... ...y también tiene una fecha señalada... ...el Día de los Reyes Magos... ...es tradicional comerse un trocito de roscón... ...y para hablar de roscones nos hemos venido a Pastelería Roldán... ...bueno como pueden ver hay diferentes roscones... ...diferentes variedades, vamos a conocerlo todo... ...así que nos vamos a hablar con Rafi Serrano... ...que nos va a dar todos los detalles, roscones de nata, buenísimos... ...siempre buscando el regalo, ya saben ustedes que a quien le toque... ...la haba es la persona que debe de pagar el roscón... ...estamos con Rafi, Rafi muy buenas... ...Hola, buenos días... ...a quien le toque la haba debe de pagar el roscón... ...el roscón es tradicional todos los años... ...compramos el roscón y a quien le toque la haba paga el roscón... ...bueno aquí tenemos una variedad, cuéntanos un poquito... ...hay diferentes tamaños, diferentes sabores... ...sí, mire usted tenemos, hay dos tamaños... ...uno más grande y otro más pequeñito... ...y luego lo tiene de sabores de nata, de crema, de trufa... ...lo hay sin lactosa, sin relleno... ...para lo que el cliente nos pida a disposición... ...¿podemos abrir este? ...sí, claro... ...bueno, vemos que va personalizado con el Minion, creo que es, ¿no?... ...sí, este año ha tocado los Minions... ...bueno, aquí vemos que lleva su regalito, ¿no?... ...sí... ...luego llevaría los regalos dentro... ...luego lleva sus regalos por dentro... ...y llegaba a la haba, como hemos hablado... ...y aquí tenemos una corona... ...una corona... ...y una trajetita... ...sí... ...este estaba dispuesto ya para la venta... ...sí, esto todo lo que está impuesto a la vitrina es para la venta... ...bueno, sabemos que Pastelería Roldán, lo elaboráis, lo fabricáis... ...sí, elaboración propia... ...pero este es uno de los puntos más importantes de venta de... ...de la Pastelería de Roldán de aquí, de toda Córdoba... ...y de esta fecha de Roscón... ...sí... ...¿quién se lleva el Roscón?... ...pues todas las personas... ...y el día 5 es algo espectacular... ...es decir, esto no es nada comparable con lo que el... ...la venta del día 5 no... ...está pasando la cabalgata y al mismo compacta... ...más al mismo ritmo que la cabalgata... ...y el día 6, que estamos de resaca todavía de los Reyes... ...se vende mucho... ...muchos Roscones vienen por la mañana a primera hora... ...para desayunar, el chocolate, el café y nuestro Roscón... ...y los niños, me imagino que súper... ...los niños con mucha ilusión, nosotros el compas de ellos... ...porque claro, al abrir el Roscón recordemos que... ...va lleno de regalitos... ...lleva figuritas o algún juguetito, ¿no?... ...juguetes, regalitos... ...sí, y la haba... ...y quien te toque la haba, recordemos... ...que paga el Roscón... ...paga el Roscón... ...bueno, pues diferentes tamaños, este es el más grande... ...está el más grande, si queréis ver el pequeño... ...os lo enseño, ¿vale?... ...la saben ustedes, uno de los puntos... ...donde más Roscones se venden en estas fechas... ...está el pequeño... ...sobre todo en esta fecha de Navidad... ...es aquí en Pastelería Roldán... ...en la calle Esquina Concepción... ...con Avenida La Victoria... ...aquí estamos mostrándoles que ya están los... ...roscones dispuestos... ...para ir a la venta... ...para ir a casa ya... ...claro, ya no los podemos llevar... ...bueno, no vamos a hablar del número de roscones que vendéis... ...porque serán muchísimos... ...pero, sin duda alguna... ...es uno de los dulces, como decimos... ...típicos... ...típicos de estas fechas, sí... ...y es el dulce que más ilusión se vende... ...seguro, sin duda alguna... ...seguro, seguro... ...por Rafi Serrano, muchísimas gracias... ...gracias... ...nosotros nos vamos a quedar... ...ahí viendo las diferentes... ...clases... ...los diferentes clases de roscones... ...y bueno, vamos a... ...a pedir que estos reyes nos traigan... ...un trocito de roscón... ...porque... ...si no comemos roscón en reyes... ...pues como que falta algo en esta Navidad... ...no sé si por aquí señora... ...usted va a comprar el roscón... ...ah, se lo lleva... ...y viene todos los años... ...todos los años aquí... ...porque es el mejor que hay en Teto Córdoba... ...¿qué nos falta de esa cita?... ...no falto... ...me llevo el más grande... ...solamente lo compra en esta fecha... ...en esta fecha... ...pero casi siempre... ...después cae otro... ...¿lo comparte?... ...no... ...no lo comparto... ...porque tengo una hija... ...y le gusta poco... ...pero tengo un marido... ...que le gusta muchísimo... ...y los dos no... ...no lo comemos... ...¿y a quien le toque la haba lo paga?... ...por desgracia me toca pagarlo a mí... ...toque la haba, no toque la haba... ...muy bien, buen provecho señora... ...gracias... ...se ve, ya se ve, ya se ve... ...uno de los puntos donde van a encontrar un buen roscón en Córdoba... ...aquí en esta pastelería rodándonos donde nos encontramos... ...y donde los roscones ya están expuestos... ...para su venta... ...y para el disfrute de todos aquellos y aquellas que quieran comprarlo... ...cargaditos de juguetes... ...cargaditos de juguetes... ...para el niño y el rey... ...olé, olé, holanda, olé... ...y Holanda ya se ve, ya se ve... ... Scriptures...